Si desde que te vi mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más. Tía, suar, suar, ay Dios mío, ¿por qué así me hiciste tan jotita? Caballero español, guardo cierto parecido con Charles Valle, dame a compartir sentimientos, espero ansioso, pide foto pero no dice nada de bien formada, ni esbelta, ni nada, nada, ¿por qué no? Total que pierdo, o tal vez gano a un español parecido a Charles Valle. Estimado. Y bueno, pues empecemos, empecemos con las preguntas. Y bueno, a ver, aquí está. De parte de Carlos Montemayor, había un Carlos Montemayor que trabajaba poeta o escritor, no sé, pero bueno, no creo que sea porque dice que tiene 19 años. Tía querida, ay tú también querido, Carlitos, ¿tú quieres a Carlos? Vamos, ¿cómo dice? Ah, y dice, tía, ¿cómo fue tu experiencia en Profundo Carmesí y trabajar con Arturo Ripstein? Quien no sepa qué es eso, quien no sepa, como siempre digo, guguéllenlo. O en internet busquen quién es Arturo Ripstein, que fue Profundo Carmesí. Fue una película que hice, oh, chido, yo, sí, un cuanto, hace 25 años. ¿Cómo fue mi experiencia? Arturo Ripstein es de los directores de cine, pero así, más famosos de México, en cine artístico, cine, pero bueno, es un fregonazo. O sea, ha ganado en Cannes, ha ganado en el Festival de Venecia. Él va así, pu, 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 de jurado en los festivales más cook, pip, it is nice del mundo. Y bueno, ¿qué fue? Oye, Regina, me habla Claudia Becker, que era una castinera, la única castinera hace 25 años. Ahorita, miren, hay así de castineras. ¿Qué es casting? También son las pruebas que te hacen. Digo, para los que no sepan, porque, pues, ¿por qué tienen que saber, no? Es como si a mí me hablan de química, pues, ¿yo qué, por qué voy a tener que saber? Entonces, mira, necesitamos que vengas a hacer una prueba. Ven por el guión, porque no había internet, no había internet. Entonces, si ibas por el guión, te llevabas tus copias y ibas a que te grabaran. Y era de una mujer asesina, sí, de una asesina serial. No de, de serial, voy a hacer ese mal chiste, no. No, no vamos a hacer el de asesina serial con sus conflays, no. Ya lo hice, perdónenme. Entonces, bueno, gorda, ok, sí, ok, está bien. Una mujer que sufre por amor es una mujer asesina que se enamora de un hombre que, este, engañan a mujeres y las matan y abandona a sus hijos. Ay, neta, ¿pero qué me ven? ¿Por qué me ven cara de eso? Yo soy una buena persona que va al súper, que hace su comidita, que soy buena amiga y escucho. ¿Por qué me ven siempre cara de asesina o de cara de prostituta? Ya se los había contado. Pero bueno, entonces, pues, me preparo. Y que me dicen, ¿saben qué? Esto sí pasó en la vida real. Sí, era Marta Beck y Raymond Fernández en 1940. Y esto también decidieron hacerlo en 1940. ¿Por qué no? Ya habían hecho otra película que se llamaba Asesinos de, ¿de qué? Este, Asesinos de Moonkillers, algo así. Una película buenísima. Luego la ponemos acá. Luego les decimos a los de producción. ¿Verdad, chicos? Sí. Y bueno, este, Honeymoon Killers, eso. Entonces llego con mi pijamita y llego con mi vestida así toda de los años cuarentas. Entonces, pues, ya me dan todo el guión de la película y de repente me pongo a leer y lo tuve que cerrar. De plano, no tienen ni idea el terror que me dio. Es tremenda y pasó en la vida real. Y bueno, y escrito por Pasalicia García Diego, pues, es peor. Porque son densos, son profundos, son... Y bueno, no les quiero espolear la historia porque justamente este año cumple 25 años de haberse hecho. Y Arturo Ripsen le agregó media hora, imagínense, de cosas que habían censurado. Entonces está peor de la original. Se fue, se acaba de ir al Festival de Venecia. Yo no fui. ¿Por qué? Porque trabajo y otra vez no me invitaron. Porque yo también hace 25 años no fui al Festival de Venecia. Pero eso es... A ratito les cuento por qué llegó a un festival. A miles de festivales, premios y demás. Pero no. Cierro el libro y bueno. Señorita, tiene usted llamado de ensayo con el director. Arturo es un gruñón. Arturo Ripsen es... Es un gruñón maravilloso. Y en el reparto también estaba Daniel Jiménez Cacho. Y pues bueno, primera junta de trabajo. Llegamos ahí a la oficina del productor. Y ahí estaba Arturo Ripsen. Todo serio. Ay, yo estaba aterrada. Y aquí en mi encuentro a Daniel Jiménez Cacho. El cual yo conocía, híjole, ya tenía como 10, 15 años de conocerlo. Este, sí. Incluso hasta trabajamos en obras y en cabarets. Y nos dimos nuestros besos. Porque chirriones no. Y si no saben quién es Daniel Jiménez Cacho, bueno, pues es que sí, no tienen ni idea. Entonces pónganse a ver Cine Nacional. Porque pues acaba, él acaba de hacer la de Bardo. Y pues seguro está nominado a miles de premios. Creo que no se llevó el Ariel. Pero yo por mí le daba todos los premios. Y se ha llevado miles de premios. Es un bombón. Pues total, resulta que Daniel iba a ser mi pareja. Estuvo en la película Julieta y Urrola. Marisa Paredes. Patricia Ríos Espíndola. Verónica Merchant. Y varios niños. Varios niños. Una de las niñas era, ¿quién creen? Cherlín. Cherlín, la que sale así en Televisa. Cherlín de chiquita. Ay, que hablaba así. Y qué bueno que yo la verdad la quiero mucho porque fue mi hija. Y bueno, tomó otro rumbo. Ya no de cine. Ay, yo también he salido en telenovelas. Y uno tiene que comer y bien. Alimentarse bien. Y aparte es divertido hacer telenovelas. Pero bueno, vayamos. Me estoy yendo a otro lado. Pero empezamos. Y entonces Arturo Ripstein empieza a decir, ¿saben qué? No vamos a ensayar mucho. Vamos a leer. ¿Tú qué ves de tu personaje? ¿Tú qué ves de tu personaje? Nos vamos a ver para una prueba de maquillaje. Y en un mes empezamos a rodar. ¿Qué? ¿Por? ¿Cómo? 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 ¿Pasa el coche? No hizo ensayos el Señor. ¿Por qué? Para dejarlo lo más fresco y natural. Y no tengo idea. Pero el Señor hizo unas maravillas. Entonces, bueno. Llegamos a Cananea, Sonora. Ahí, en un pueblo minero. En medio del desierto. Porque pues hay que ponerle. Hay que ponerle este. Cosa tétrica. Desierto. Y demás. Pupú. Así como dice este. La bogue. Pupú. Primer día de grabación. Regina. Yo me llevé unas veladoras. Estuve leyendo sobre Marta Beck y Raimond Fernández. Los auténticos asesinos. Yo en un camper. Porque en medio del desierto. Estábamos en Cananea, Sonora. Y eso ya lo dije. Y dentro del camper. Yo pongo la foto de Marta Beck. Abro el libro. Y le dije. Marta. Voy a ser lo más justa posible. Sé que sufrías muchísimo. Y permíteme usar tu vida para honrar. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho. Yo no soy quien te pueda juzgar. Ay. No tengo. No tengo cerillos. Ay. No tengo encendedor para prenderle la veladora a Martita Beck. Chin. Este. Regina. Ya. Ya ven. Ven a la primera toma. Ven. Ya. Sí voy. Cierran el camper. Porque había gente. Y pues lo cierran con llave. La delegada de la anda. Ah. Ok. Sí, sí, sí. Ya. Empezamos a hacer una escena con el desayuno con una niña y Verónica Merchant y demás. TARAN. Váyanse al camper a descansar un ratito para hacer cambio de set. Abren el camper. TARAN. 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 a continuar con lo tétrico y luego ya hablaré sobre cómo dirige el señor Arturo Ripsen. Dos noches después dejo el libro donde estaba Marta Beck. Eran dos libros. Los dejo encima del escritorio y había una tele en un motel, un motel de paso porque no hay hoteles en Cananea, Sonora. Dejo los dos libros en un escritorio, no así, acostado, horizontal. Dos de la mañana se prende la tele y los libros tirados en el suelo. Se les juro que yo no sabía qué hacer. Y dije, Marta, ok, ya sé que estás aquí. No entiendo por qué. Bueno, esa fue la segunda, la segunda aparición sospechosa. Tercera aparición, hay una escena donde, híjole, si la van a ver entonces pique, sáltense, sáltense un minuto porque voy a contar esto, pero yo creo que bueno. Total, spoiler alert, spoiler alert. Estos señores, Marta Beck y Raymond, que eran Coral Fabre y Daniel Jiménez Cacho, Nicolás Estrella. Al final les dan, ¿cómo se llama? Cuando te matan así, ley fuga, ley fuga, ley fuga. Corran, corran y eso se usaba antes. Corría la gente y los, sí, había unos señores que la policía te mataba. Entonces vámonos, órale, nos matan y nos caemos a un charquito. Explota todo. Entonces, bueno, corte a comer, corte a comer y de repente vemos que viene un remolino, así, de la nada en el desierto. Sí hay remolinos, sí hay, pero no había ahí, nunca habíamos visto. Entonces estoy comiendo y de repente veo que el remolino se acerca, se queda junto a mí y digo, ¿qué hace esto aquí? Y se va. Pues, ¿qué creen? Esa escena se fundió y tuvimos que regresar una semana después a volverla a hacer. ¿Por qué? Porque se hacían con cintas de cine, con cintas de estas flamables que dicen que la Cineteca, que por eso, que por se quedó flamable en la época de López Portillo. Eso ya luego lo verán en los ochentas. No sé por qué quemaron, se quemó la Cineteca y pues tuvimos que regresar a hacerla. No era así de que te mando, te lo mando por WhatsApp. No, no. Así no se hace el cine. Bueno, entonces, pues eso me pasó de la parte, digamos, sobrenatural, que por cierto, sobrenatural también en una película que hizo por esa fecha, Susana Zabaleta con Daniel Groener. Y que también estábamos ahí, como siempre con Susana y yo, siempre andamos haciendo cosas muy parecidas. Entonces, ¿qué les cuento ahora sí de la pregunta de Arturo Ripstein? Arturo Ripstein confía tanto en los actores que nada más les dice dos o tres palabras que te detonan la emoción. O eso fue conmigo. Spoiler alert, spoiler alert. Llega un momento en que yo abandono a mis hijos y pasaban aviones y aviones. Los abandono en un convento a Cherlín y a Giovanni Florido. Los abandono y entonces yo, Arturo Ripstein, lo que hace son tomas que son plano secuencia. Si se fijan en la película y en muchas películas de él, la cámara nunca corta. No es que así te vean del lado, de frente. No, es todo. La cámara es como si alguien te esté te está checando todo el tiempo sin moverse. Plano secuencia para los estudiantes de cine. Ahí este chequen esas películas. Entonces 25 tomas y yo llorando. Te voy a dejar y te quiero. Te voy a comprar una muñequita de celulón. Llorando. 25 veces llorando. Y de repente ya hubo un momento en que le dije, Arturo, no puedo más. Ya no sé dónde sacar. ¿Dónde? ¿Dónde sacar la emoción? Entonces, corte. Va conmigo y me dice, me ve a los ojos directamente. Me dice, Coral. Ven. ¡Listo! ¡Cámara! O sea, llama al personaje y me sale la escena. ¿Cómo le hizo? Detonó algo que no tengo idea cómo. Llamó al personaje. ¡Spoil alert! ¡Spoil alert! Hay un momento en que yo asesino a una niña. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Por qué me tocan hacer estas cosas? De verdad. ¿Por qué no? De veras, no sé. Y cuando yo estoy, cuando la acabo de asesinar, yo estoy sentada en el porche, en el porche de la casa, ahí en medio del desierto, y me dice Arturo, cámara, sonido, ok, permítanme tantito. Se acerca Arturo Ripsen y me dice, tú no sabes cuándo empezó tu dolor, ni cuándo va a acabar. Es infinito. ¡Acción! Y yo, ¿qué? Y no necesitaba yo pensar nada más que en lo que me dijo. Y cuando ves el resultado, dices, no manches, uno haciendo tanta cosa por sentir y demostrar la actuación, con que pienses lo justo y lo esencial, cae. Número tres, dirección de Ripsen. ¡Spoil alert! ¡Spoil alert! O esa como se diga. Marisa Paredes, una gran actriz que ha salido en películas de Almodóvar, española, maravillosa, maravillosa, la señora. Pues la tengo que matar. ¡Ay, perdón! Perdón, señora, la tengo que matar. Entonces Arturo me dice, bueno, ella va a estar rezando en el piso y tú vas, Nicolás, o sea, Daniel, se va a meter a un clóset, ¡ah! Así de que no aguanta la migraña por los llantos de la señora. Y agarro yo una estatua de una virgen, ¿no? Entonces me dice, aquí no vas a hacer la bola, tengo que matar, ¿no? Tú lo único que vas a hacer es contar como si fuera un vals. ¿Eh? Un, dos, tres, un tan, tan, tararararara, tan, 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 tin, dos, tres. Si ustedes ven esa escena, sí la tienen que ver contando como si fuera un, dos, tres, un, dos, tres. y es tétrico, es tétrico, porque yo estoy así como autómata, como zombi. Entonces, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¡zas! Por supuesto, la cámara se sube, Marisa Paredes se quita, yo le pego a una almohada y rompen otras vírgenes, que por cierto yo guardé una virgen, que tenían varias vírgenes de esas, y ahí la tengo en casa de mi madre. Y pues así está llena, llena de anécdotas con Arturo, que es una joya. Lo molestábamos mucho, Daniel y yo, hacíamos unos personajes, ¡ah! ¡Get out of my camper! ¡Get out! Lo corríamos, y miren hasta los perros ya están ladrando. Y bueno, pues la película fue un mega éxito en su época, gente que no veía cine cultural la vio, duró muchas semanas, ganó el Ariel, yo gané el Ariel, este Daniel ganó el Ariel, mejor guión para Salicia, mejor dirección, todo ganamos. Yo no estuve porque yo estaba viviendo en España, y pues no me invitaron, no me invitaron, gracias, gracias, gracias. Y también me nominaron como mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia, y estaba compitiendo con Irene Papas, y con Julia Roberts también, ¿será Julia Roberts? Creo que sí. Y una escuincla francesa de cuatro años, una escuincla que nos ganó. Pero yo fui la favorita del público. A mí el público, pues decían, yo queremos que esa señora gane. Y así pasa también en la política, pero bueno, eso no, de política no vamos a hablar. Y pues bueno, este, y ahora pues se volvió a restrenar, 25 años después, y ha sido pues una experiencia que de verdad yo sí hice algo bueno en otra vida para haber vivido eso, porque, ¡ay, qué maravilla! Y gracias a Marta Beck, que está en el infierno. O quién sabe, a lo mejor ya pagó otras vidas, y ya como el tiempo y el espacio no se sabe cómo es, pues gracias a Marta Beck, que pues pude hacer su vida. Y gracias a Arturo Ripsen, ya pasa Alicia. Y gracias Cine Mexicano, gracias. Ese es mi Ariel. Gracias por recibirlo. Que ni lo recibí aquí en México y ni pude ir al Festival de Venecia, pero esa fue mi experiencia con Arturo Ripsen. Dos, por favor. Mira, todititos sus ahorros de todita su vida. Vida seca. Placa. Gracias. Seguro nos unió la providencia. O el mismísimo diablo. ¿Cómo pude vivir sin ti? No vivías. Esperabas. No se olviden de pucharle. Si se divirtieron, póngale like. Si no, pues este, no importa. Póngale like. Y si no, compartan. Y si no, la campanita. No, todo. No y si no. Y, y, y. Póngale like. Quiero ser viral, quiero ser viral, quiero ser viral. Ándeles, ándeles. Soy su tía. Yo creo en Dios. Pero Él no cree en mí. Te voy a arrancar los ojos como a una vaca y me voy a hacer un licuado pa' que me veas desde el fondo del fondo del mozo pa' que me veas. Te voy a cortar la lengua pa' que no digas que no sabes, que no supiste, que ni sospechas. Que en el fondo del fondo del fondo del fondo del fondo de la garganta, cortado tu lengua, cortado tu amor. Te voy a chupar. Te voy a chupar. Te voy a chupar. Todo el brotoplasma, todo el brotoplasma te voy a chupar A ver, ¿qué haces si todo el brotoplasma? A ver Te voy a arrancar los pelos, no más por celos Y te voy a dejar pelona como pelota, pelo a pelo Y a veces te voy a arrancar mechones, no más un ratito te voy a pelar Te voy a arrancar el alma con mucha calma Y me voy a hacer un tapete para pisarla desde el fondo del fondo de mi alma para pisarla Si algún día me dejas, me dejas de amar Te voy a chupar Todo el brotoplasma, todo el brotoplasma te voy a chupar Y a ver, ¿qué haces si todo el brotoplasma? A ver ¿Qué vas a hacer? Sin ojos, sin lengua, sin pelo, sin alma Y aparte Sin mí ¡Cabrón! Todo el brotoplasma